informado. Y ahora sí, nos vamos a nuestro living porque vamos a hablar con Ezequiel Araduc, director de Clavemos el Visto. Ay, ay, ay. Teatro en tiempos de WhatsApp. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué dice usted? Hola, Vicky. Hola, ¿qué tal? Hace un ratito, cinco minutos. Ah, me pareció, me pareció. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Bueno, un éxito nuevamente. Sí, viene funcionando bien. Es una obra que el público la responde muy bien. Es una obra de teatro por WhatsApp o experiencia teatral interactiva por WhatsApp. Que no ocurre dentro del teatro. No ocurre dentro del teatro. Se realiza toda afuera del teatro. Lo único que sucede dentro del teatro, que es en el hall del teatro, es el momento en el cual la gente saca la entrada normalmente, ingresa al hall del teatro y con un sistema que armamos entran todos simultáneamente a un grupo de WhatsApp y salen a la calle, a la calle Corrientes, que es la gran protagonista de esta experiencia y empiezan a recibir mensajes los espectadores que son participantes, que participan con otros desconocidos, todos en un mismo grupo de WhatsApp y se van preguntando qué ficción y qué es realidad. Es decir, las personas que están ahí en ese grupo y alrededor, si son espectadores como ellos, si son actores o simples transeúntes de la ciudad que desconocen su participación en un hecho teatral. Y todo confluye utilizando todos los elementos que nos da la calle Corrientes, como los teatros, las pizzerías, las librerías, los bares y también los personajes de la calle Corrientes, los artistas urbanos, que todos entran en una ficción y en un hecho teatral en el cual las personas se animan a jugar, a divertirse, a reírse y a hacer un montón de cosas que por ahí no harían si no tuviesen un marco de contención ficcional que los habilite. Vos, Vicky, participaste de la experiencia. Yo hice la experiencia y es muy divertido. Al principio de la experiencia estaba como muy preocupada por decir, ¿quién es el actor? ¿Quién está actuando? ¿Quién es la realidad? ¿Quién está pasando? Y empezás a desconfiar de todo, ¿viste? Empezás a mirar para los costados y decís, ¿quiénes me están actuando? Y después vas entrando, te vas comprometiendo con las consignas porque te van dando consignas en el grupo de WhatsApp y terminás haciendo cosas que jamás imaginaste que ibas a hacer en la vía pública. Menos en la calle Corrientes. Menos en la calle Corrientes. Claro, bueno, los espectadores son participantes y protagonistas de esta obra y hay muchos espectadores que son como Vicky que vienen a tratar de buscar los trucos del mago y a los pocos minutos se entregan y entran. Es muy de eso. Después va el FIBA, se le sienta un actor al lado y se da cuenta. Claro. Pero no importa, no importa. ¿Y esto cómo lo desarrollaron? ¿Qué grupo de trabajo? ¿Cómo hicieron, digamos, cómo vieron que el WhatsApp nos había invadido en nuestras vidas y cómo llevarlo a una experiencia teatral? Claro, esto surgió a partir de ver que las personas cuando les piden en el teatro, cuando están ingresando a una sala, les piden que apaguen los teléfonos celulares y no los apagan y que los usan durante las funciones o cuando las personas les dicen por favor, con campañas de conciencia vial, por favor, no usen el celular mientras manejan y lo usan y mandan mensajes mientras que están manejando, aun cuando están en riesgo de su vida. Y bueno, a partir de esa incapacidad de las personas de desconectarse, se me ocurrió poner el celular al servicio de una producción artística, usarlo como un elemento narrativo. A partir de eso armé mi primera obra que es Perfil Bajo, que es una obra de teatro por WhatsApp, diseñada a medida de un único espectador en espacios públicos, que es una obra que funcionó muy bien, participó del FIBA, en diferentes festivales. Siempre asada llena. Siempre asada llena, sí, sí, porque era solamente una entrada para vender y funcionaba bien, o sea... Carísima, pero bueno. No, no era tan cara, y sigue siendo barata. Y a partir de eso, muchas personas me preguntaban, bueno, ¿puedo ir acompañado? ¿Cómo puedo hacer para ir con otra persona? También yo me buscaba como un desafío, que era ver cómo maximizar eso y hacer que eso crezca. A partir de eso me empecé a reunir con Johnny Camiser, que es amigo y socio en esta obra, que es una persona que viene al palo de la producción, de grandes eventos, de trabajar con mucho caudal de gente y también de la educación no formal. Y a partir de eso empezamos a juntarnos y armar un laboratorio de creación y de investigación para probar cosas de cómo funciona mucha gente con dinámicas así por celular. Hicimos muchas pruebas en los bosques de Palermo. Después hicimos funciones en el Centro Cultural de Coleta. Y después ahí nos vino a ver el director del Teatro Metropolitan, John Goransky, que es una persona que sabe mucho de teatro y justamente de programador, de programación, y dijo, bueno, quiero que estén acá en el Teatro Metropolitan, pero en la calle Cordientes. Y nos vino como anillo al dedo porque era lo que estábamos buscando. Y bueno, utilizamos todos los recursos que nos da la calle Cordientes para montar una obra, como decía recién en el bloque anterior Federico Irazábal, que entra dentro de un formato que son los site-specific, que son espectáculos diseñados a medida de un espacio público, de un espacio en particular, no público. En este caso es la calle Cordientes, puede ser una obra de danza, puede ser una obra de artes visuales, en este caso es una experiencia teatral que está montada y diseñada específicamente para la calle Cordientes. Entonces, utilizamos cada rinconcito y cada baldosa, la tratamos de aprovechar para ponerla al servicio de un hecho narrativo teatral y en el cual los espectadores son participantes y también se animan a conectarse con algo que tienen muy dejado de lado los adultos, que es el juego, que se animan a jugar entre ellos y jugar entre desconocidos. Y es también una invitación a levantar la mirada del celular, de la pantalla del celular y mirarse con otros y también con el alrededor de la calle Cordientes y conectarse con otros. Recordemos que el Teatro Metropolitana Sura, el Met Sura, en esta temporada incorporó 12 obras de Love que realmente han sido muy exitosas, entre las que se encuentra Clavemos el Visto y van de martes a domingo. Realmente hay propuestas hermosísimas y esta que sale fuera de lo común, porque te saca a la calle. Sí, y vos Dani, porque sos actor, pero es verdad que a la gente, a veces a los adultos nos cuesta como estar disponibles para jugar. Claro, él es actor, está en otra raza de... Claro, vos sos raro, vos jugás siempre. A mí me llamaba, me llamaba para trabajar, Dani. Vos jugás siempre, pero es verdad que a veces nos cuesta que nos hagan participar, es como decir, ay no, no sé, si me va a gustar, si no va a... Y la verdad que es muy divertido, cuando uno se entrega a la situación, la pasa muy bien y además se puede hacer en familia. Se puede hacer en familia, se puede hacer con grupos de amigos y también hay mucha gente que viene sola, hay mucha gente que dicen, ay yo soy tímido, no me voy a... Vienen con mucho prejuicio de antes, porque por ahí alguien los trae. Y pasa una cosa muy interesante, es que son gente muy diferente las que vienen de público, o sea, vienen desde padres con sus hijos, chicos, grupos de amigos, gente de 30, 40, 50 y adultos mayores. O sea que los padres pueden compartir ahí el celular con sus hijos. Pueden compartir eso con sus hijos. Pueden tener un celular propio. Sí, y sigue funcionando igual y pasa algo también muy lindo cuando finaliza la función, que lo vamos viendo en diferentes funciones, que se arman como un grupo de personas que después se quedan hablando y comentando la obra posteriormente, como que se arma un mini grupo de amigos que son socios durante una hora. ¿Y qué pasa con la gente que está mirando afuera, está caminando tranquilamente, o va a haber otra obra, o simplemente está caminando por la calle Corrientes y ven a estos locos que están con la mirada en el celular siguiendo consignas? Bueno, esa es la segunda obra. Es como que hay dos públicos que tenés el público, que son los participantes que pagaron la entrada y participan de la experiencia realizando con su celular. Y después, por otro lado, tenés otra obra que es, y otros espectadores, que son los transeúntes que no tienen idea que está haciendo este grupo de personas que se pregunta qué hace este grupo de locos, que se está riendo, que está jugando, que se está divirtiendo, que de repente están gritando un gol todos al mismo tiempo, de repente, o caminando en fila india con el pie como enyesado, contando del 1 al 15, un idioma chino inventado, y se van preguntando qué está haciendo este grupo de personas, y nos preguntan, bueno, ¿puedo acercarme a participar? ¿Puedo jugar? Bueno, por eso también tienen dos funciones. Tenemos dos funciones, una es a las 7 de la tarde. Los sábados. Los sábados, 7 de la tarde, y otra 8 y 45. ¿Y cuál es la capacidad de la sala? No puedo decir. ¿Cuál es la capacidad de la calle Corrientes? Tampoco. Hacemos funciones a calle llena. Muy bien. La capacidad de la sala es de 70 personas. Que ese es el grupo de WhatsApp, digamos 70. 70 personas son las que participan. ¿Y por qué ese número? Sí, el número está pensado en el caudal de gente y el volumen de gente que puede desplazarse al mismo tiempo. Ok. Y para que también todo, para que nadie se pierda nada. Lo probamos con más personas y ahí, cuando hacíamos los ensayos, sí, ahí de repente por ahí algo se pierde, algo no se ve, o también es mucha gente que por ahí no llega a desplazarse tranquilamente. Y con esta cantidad de gente las tenemos controladas, en el mejor sentido, en un ámbito seguro y de buena onda y contenido. Y también nosotros estamos viendo continuamente a los participantes. y si hay algún momento en el cual yo como director percibo que hay algo que no le están pasando bien o algo que no está funcionando, automáticamente cambiamos a otra rutina, otra dinámica que le dé más agilidad porque creemos que en este momento el teatro no puede aburrir ni por un momento. Y también tenemos espectadores que son muy entrenados, no solamente con hechos teatrales, sino con muchos estímulos. Y bueno, como que no hay capacidad para aburrir hoy en día, para que la gente se aburra cuando estás pagando una entrada. A mí lo que me gusta de esta propuesta es que siento que contribuye a un rejuvenecimiento de la calle Corrientes. De verdad, siento que durante un montón de años, como que cada vez los jóvenes no iban ahí, se iban yendo a teatros por otras zonas, que el año pasado se inauguró la parte peatonal, pero que la gente no se animaba a caminar. Me siento que de a poco se empieza a colmar de arte la misma calle y me parece que es algo que está muy bueno. Sí, y hay mucho arte en la calle Corrientes, muchos artistas callejeros que tienen mucho valor y aportan muchas cosas a la peatonal y también incluso a la obra, a veces sabiéndolo y a veces sin saberlo. Muy bien, cuando creías que ya todo estaba visto, llegó Clavemos el visto los sábados ahí en el Metzura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y bueno, las entradas nunca pensé que lo iba a decir, pero están a la venta en Plateanet, me obligan a decirlo. No, dígalo, dígalo en Plateanet. Y esto va los sábados a las 19 y a las 8 y 45. Y a las 20 y 45. Muchísimas gracias.